Estando el 2 y el 3, siguen molestando estas dos yeguas. Setiú, la salida, salió lenta ya la yegua. Doña Paula, al igual que la impetuosa, por la parte de afuera, rápidamente Beluga y se va a la punta. Virginia Napé se le acomoda a segundo, diplomática en el tercero. La raqueta entra a cuarto, por la parte interior está Doña Paula. Adelante la tordilla, Beluga y con dos cuerpos. Virginia Napé está a segundo, en el tercer puesto viene avanzando la corchalata por la parte de afuera, diplomática después viene avanzando por la parte interior, la yegua Doña Paula, 24-2. Beluga y este tamborazo mantiene dos cuerpos, cuerpo y medio en la delantera, diplomática afuera. Virginia Napé por la parte de afuera la viene a buscar también en los últimos 200. Adelante se fue por el centro, la corchalata aparece por dentro Doña Paula, y diplomática la otra, yegua blanca, ni pidió permiso, diplomática, y se fue a la punta por cuerpo y medio en el segundo. Doña Paula, la corchalata en el tercero, diplomática la ganadora. Doña Paula, segundo, la corchalata, tercero. Beluga llega a cuarto, Virginia Napé en el último, la raqueta. Beluga llega a cuarto, Virginia Napé. Gracias.